Amigas y amigos de Epimundo, quien no conoce al Scramble, no conoce a su mamá. Vamos a usar la cancioncita en la que se utilizó siempre para alentar a Diego Armando Maradona, pero en este caso para alentar al Scramble. Ustedes saben que el Scramble es uno de los primeros shoot'em up, si no el primero en tener scroll, en este caso scroll horizontal, y bueno, y posibilidad de chocarse contra el terreno, ataques a tierra y a aire, bueno. Bueno, el Scramble dejó una huella imborrable en la mente de todos nosotros, nos generó un mundo de fantasía, un mundo de amor, un mundo de erotismo digital. No sé si tanto, no sé si tanto, porque si hay un juego que he puteado en mi vida es el Scramble. Si hay un juego que he puteado en mi vida es el Scramble, así que si quieren ver Epimundo putear, prepárense porque dentro de pocos días vamos a jugar Scramble, y vamos a llorar de emoción tirados en el piso en posición fetal, pero en este caso vamos a hablarle de otro juego llamado Mars, que salió en 1981, la compañía es Arctic, y utiliza el mismo hardware que el Scramble, y se nota, por cierto, se nota. Es mejor que el Scramble este juego, si utiliza el mismo hardware. Yo no sé si es mejor, pero es muy interesante, porque utiliza doble stick, o sea, doble palanca, para manejar nuestra nave y para disparar en ocho posiciones distintas, lo que es revolucionario, pero luego fue utilizado por este subgénero de los Shooter Maps, que es el Arena Shooter, ¿no? Otra cosa de la que vamos a hablar un día, vamos a hacer un video hablando de los Shooter Maps, puro y exclusivamente. Pero ahora, Mars, 1981, para Arcade, en el corazón del Scramble. Bueno, este es un juego que está re bueno, re bueno. Utiliza el mismo, obviamente el mismo hardware que el Scramble, un juegazo que ya jugaremos en Epimundo dentro de poco, el Scramble es un clásico de la hostia, ¿no? Bueno, y en este caso usamos dos palanquitas, una para mover nuestro producto, que es este, y otra para apuntar hacia donde disparás. No tenés botón de disparo, vos tenés que mover la palanca y dispara para ese lado. Tenemos que destruir todo lo que hay, estos son misiles que nos guían, misiles que nos guían hacia la muerte, ¿no? Porque son misiles que nos persiguen. Y cada tanto hay que dispararle estos objetivos en tierra, no a este, pero a otro, a este también, que nos da fuel. Give me fuel, give me fire, dijo Metallica. Necesitamos fuel. Ahí está. Pero la puta que lo parió. Me estoy tarando porque le estoy explicando cosas que son obvias. Así que, no importa, igual vamos a jugar dos veces este juego, porque tampoco es cuestión de perder boludamente y que quede así la cosa, ¿no? ¿Ven? Lo que tiene es que la nubecita que se genera... Esto da bonus. Esto da fuel. Sí, da fuel, da fuel, da fuel. Y la reconcha de tu madre con las pelotas estas, ¿loco? ¿Ven? Esto da fuel sin parar. Miren la gasolina que agarré. Creo que lo que les decía es que la nubecita que se genera luego de que destruimos un objetivo nos funciona como obstáculo. Lo que no es cool. En realidad es parte del juego, es parte de la mecánica del juego, pero no es cool para nosotros, que somos unos pobres mortales. Dale, la reconcha de tu madre. Ahí está. Bueno, el juego se juega bien. Quizás los tiros son muy chiquitos. Eso de poner un puntito como tiro es algo que ya quedó en el pasado, ¿no? Yo creo que hoy en día, salvo que uno quiera demostrar que las balas son muy realistas, entonces no se ven prácticamente como en la bala. Ustedes saben que las balas no se ven en la vida real. Por eso no hay unos negros esquivando balas cuando le tiran tiros. Si no, habría una técnica que es la de esquivar balas y no hay. Y no las hay, ¿no? Che, este me está tirando sin parar cosas. ¡Toma! Take a rest and listen to music. Música no hay. Calculo que se está refiriendo a una música así de estos años locos, ¿no? De principios de los 80. Música disco o algo así. ¿Qué quieren que escuche? Lo pongo, ¿eh? Avísenme que lo pongo. Ah, por cierto, ustedes que son seguidores míos, más del canal, no míos, cuéntenme qué música quieren escuchar, por si alguna vez juega un juego que no tiene música, un juego de estrategia, la concha de la lora, un juego de estrategia, algo que no tenga música, ¿qué música le ponemos de fondo? Porque a mí me gusta de todo, ¿eh? Jazz, metal, punk. Capaz para algún juego tranquilo, mejor algo tranquilo. Pero bueno, ustedes me dirán, ¿qué música quieren escuchar en Epimundo, no? ¿La concha de la lora? Por fin. Pero me la metieron en el oro. Igual bien, ¿eh? Igual bien, ya les digo que este... Me parece que no lo voy a jugar de nuevo porque ya me amargó la existencia. Pero les quería mostrar que es un juego que se deja jugar. Que se deja jugar. You must be Mars. ¿Qué quiere decir eso? Me está diciendo que soy marciano. De que tengo que ser marciano. Bueno, como sea, metimos un buen puntaje y nos vamos a dormir ahora. Esto fue el Mars. Un juego que tiene doble... Doble panam... Esto del doble control, de dos sticks para usar un juego, ya se había visto. En esta época se veía mucho. De hecho, jugamos un juego que es el Battlezone. Battlezone de Atari. Utiliza dos palancas para mover el tanque. Así que era algo que estaba utilizándose, que se estaba experimentando por aquellos tiempos en estos métodos de control. Yo la verdad que no usé el mando arcade, pero usé este joystick con dos palanquitas. Así que fue lo más cercano posible que tuve a mano en este momento. Espero que se hayan divertido. Vamos a seguir explorando estos juegos que son los comienzos, ¿no? Los albores del arcade. En este caso, un juego bastante evolucionado porque ya tiene scroll y ya tiene colores y tiene algún tipo de gráfico pseudo-vectorial. Así que espero que se hayan divertido. Buena definición. Mala calidad de los puntos que hacen las veces de las balas. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Eso digo yo, pero así está la cosa. Nos vemos con otro juego retro. Gracias por estar allí.